Vamos a dividir en dos etapas la primera parte y luego después siguen. El mundo feudal, homenaje y vasallaje. La pirámide feudal, el feudalismo y la caballería y los monjes medievales. El feudalismo se puede definir como la asociación del vasallaje con el feudo, es decir, la renta de una tierra que el vasallo administra en nombre de su señor. Lo vemos germinar entre los merovingios y los carolingios, pero solo con estos últimos surge plenamente el feudalismo. En la relación feudal cabe distinguir dos aspectos, el personal y el real. El primero, el homenaje que literalmente quiere decir hacerse hombre de otro, término que solo aparece a comienzos del siglo XI, por el que el vasallo se encomienda al señor prometiéndole fidelidad absoluta, fidelidad absoluta, y luego ciertos servicios. Y el señor, a cambio, le debe fidelidad, justicia y protección. El segundo, el real, es la tierra concedida, el feudo, reflejado en el acto de investidura o entrega del mismo hecha a continuación del homenaje, y que daba al concesionario el derecho al disfrute económico del mismo mediante cualquier forma de establecimiento arrendatario o la posibilidad de subinfeudar a uno tercero todo o parte del territorio recibido. Dice, el otro elemento del feudalismo es el señorío, que suponía el dominio jurisdiccional sobre unas personas en un territorio más o menos extenso. Dice, cuando el señor... Ya te habíamos dado esta copia, por lo tanto ya no era cosa de corregir nada, pero veis que tú habías hecho una cita sobre el plomí, bajo otro aspecto. Nosotros vemos, yo, solamente bajo el aspecto de monasterios, de amades, de monjes. Yo dije, este es que había tenido tanta fuerza, tanta fuerza, y incluso estaba por encima del papá. Ese aspecto nosotros lo habíamos pasado un poquito por alto, y sí que nos gustaría, porque esto me gustaría más a mí, esto es de leer, solamente impartía. Y una pregunta que quería hacer, o quería haceros. Sobre la organización social de la época, supongo. Hay, fundamentalmente, yo supongo que hay una serie de gente poderosa que se apodera de unos terrenos, ¿no? Y supongo que eso sería un origen, ¿no? Y luego esos terrenos los cede en vasallaje a unos señores a cambio de unos favores, ¿no? Sí, hay varios sistemas que... Por ejemplo, podría ser algo así, ¿no? Y entonces luego, lo que no me acabo de centrar es la parte de abajo, es decir, los campesinos, ¿qué hacen? ¿Se acogen entonces a los señores? No, 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 no. Lo que no sé es si hay una relación clara entre toda esta gente, si esta gente es que está ahí como las piedras o es que... No, no, si han leído el texto verás que van quedando, o sea, al final, o sea, ya los últimos son los curritos, o sea, los que labran la tierra, además es que hay diferentes procesos, hay incluso... Sí, lo que yo pregunto es esos curritos, ¿cómo están ahí? Los hay siervos libres. ¿Por qué? Es decir, los hay libres y los hay siervos, que dependen totalmente del Señor. Lo que sí es cierto es que ellos tienen que labrar en la tierra y quedarse con una parte muy pequeña, que a veces es tan pequeña que no les llegue. ¿Pero labran esa tierra porque de alguna manera son esclavos de los señores o porque abriendan esa tierra los señores? No, los señores son los poseedores de la tierra, lo que pasa es que tienen, digamos, solo con especies sirvientes en realidad, lo que pasa es que son campesinos. Entonces cogen a la nobleza, la nobleza, o sea, los reyes o los príncipes, luego tienen a los condes, marqueses, etcétera, la otra jerarquía, y esos los subarriendan, ¿entiendes? Y el subarriendo de eso ya vienen los campesinos, que son el último estamento como si dijeras en la... Los que trabajan de verdad, esos son los que subarriendan además, pero subarriendan en el sentido de cultivo. Hay un contrato de subarriendo o hay un poder, hay un... que si los campesinos son dueños de los... perdón, los señores son dueños de los campesinos de las tierras. De algunos sí, de otros no, porque hay... ¿eh? La persona hay algo que nosotros. El mundo feudal es una pirámide, se llama la pirámide feudal, y esto pinta poco. Y esta pirámide feudal tiene como base siempre la tierra, es rústica. Esta es la base, es decir, esta pirámide se mantiene sobre esta vida. Esta pirámide está dividida para darnos prisa en secciones que no son horizontales, como veremos enseguida, y que se interseccionan. No es un mundo organizado desde las leyes, sino desde la tierra, desde la práctica. Y por eso hay sistemas feudales de mil categorías. Los grandes estamentos feudales, las grandes instituciones feudales, son las de fidelidad, que voy a citar enseguida. Arriba del todo está el supremo señor, que suele llamarse el rex. Por debajo de él, pongamos pues por aquí, está el marquio, que es el que gobierna un territorio en nombre del rey. Esto es divino marqués en castellano, pero es alemán, es la marca. Mar, todavía Mark, Graf, por ejemplo, es el conde de la marca. La marca es un territorio conquistado y dominado por el rey en sus excursiones de primavera. Por debajo del marquio puede haber el varo, el varón, o puede haber el cómez, el conde. Y puede haber, digo, siempre los hay, pero a veces se saltan los datos. Pongo los principales. Por debajo del cómez está el señor, el señor. Que a veces el cómez es llamado señor B, porque esto luego irá para arriba en cada momento, según vamos a ver. Es complicado el sistema feudal. El único que ha aclarado el tema es Calmet. Abajo en el índice habéis citado muchos libros que no habéis puesto los autores, y es un fallo de método. Hay que poner siempre el autor. Señor, y después aquí abajo, ya me tiro para abajo porque a ver, categorías en Francia, en Alemania y en España son diferentes. Aquí abajo está el basallus. La terminología es latina porque se habla latín. Un latín vulgar que Cicero no entendería. Se llama latín medieval. El latín medieval es tan importante que hay un diccionario adrede. Es el Ducanj. Ducanj escribió un diccionario enorme, un solo volumen, que se llama Diccionarium Medie et Infime Latinitatis. El diccionario de la latinidad media e ínfima. La media es del principio de la edad media y la ínfima es de la plena edad media. Glosarium Medie et Infime Latinitatis. Que hay que usar siempre porque aparece, por ejemplo, basallus, que significa la palabra homo. Homo en latín significa hombre. Pero de esta palabra homo se derivan palabras que no existen en latín. Por ejemplo, homagium. Homagium es, como diré enseguida, el obsequio que hace un súbdito al Señor por una tierra determinada. En castellano se llama homenaje. Y hay torres del homenaje en los castillos. Donde los homines, es decir, donde los siervos de alguien, a ese alguien le hacían un juramento de fidelidad. Le rendían el homenaje. Y en el castillo de la torre del homenaje suele haber la bandera o enseña del Señor. Ya hemos hablado de blasones. Porque cuando el castillo pasaba a otras manos, como entraban en otro homenaje, la insignia del Señor desaparecía inmediatamente. Por eso rendir un castillo es quitar la bandera de un castillo. Los medievales eran muy dados a las señales sensibles. Tú comprabas un territorio y el territorio no era tuyo hasta que o tú o tu siervo habías tomado posesión de él. Y esto se hacía poniendo el pie dentro o dándole una vuelta a caballo, circunscribiéndolo, o tirando un bastón dentro, como he hecho el propietario, o meando dentro. Si no, no se era propietario, aunque hubieras pagado. Y de hecho, pues todavía queda, la iglesia ha sido la que más ha conservado los sistemas medievales. Cuando un obispo entra en una diócesis, es obispo nominado o electo hasta que toma posesión, que entonces empieza a ser obispo. O sea, el obispo de Madrid es nombrado por el Papa en enero y se llamará obispo electo hasta que el obispo ponga pie en la diócesis, que a lo mejor será en agosto. Dando seis meses, en que la sede vaca y tiene obispo, pero no ha tomado posesión, no ha puesto el pie en la diócesis. Se necesita un acto material y por esto yo soy homo de, homo de es ser hombre de, yo soy homo del rey, porque le he hecho homagium, homenagium es lo mismo. Y este hecho se hace siempre de rodillas con las manos juntas en las manos del rey. Esto es el homenaje. Pues aunque yo sea hombre de, no lo soy de hecho hasta que he rendido, homenaje, rendir homenaje, adorillarse ante el señor inmediato y hacer un homenaje. El homenaje se hace siempre por, por qué quiere decir, por o para, pero mejor por en latín, aunque en cristán que eso no suena bien. Yo rindo homenaje al rey de Castilla, Alfonso VIII, por las tierras que me da en Granada. Por tanto, yo solamente soy homo del rey de Castilla, Alfonso VIII, por las tierras. Fuera de aquellas tierras no soy hombre de, y le atacaré y si puede lo mataré. Ah, claro, ahora lo veremos enseguida. Bueno, pues tanto por aquí abajo está el basalus, por debajo está el basalinus, fácil de entender. Todo eso lo encontrarán en el ducanj, hay que entender, las palabras que provengan raras, que no sean del latín, pero no sean del ducanj. Bueno, y después abajo del todo está el mansus. El manso no es el buey, el manso es el último grado de la pirámide feudal. No hay esclavitud en la Edad Media, no hay esclavitud. Por esto, los, aunque se dice yo soy hombre de, no es esclavo de, sino que soy hombre de tal, por tal, ¿ves? No como hombre. Yo no dependo de nadie como hombre. Pero dependo de alguien por las tierras de, o por algo que pueda haber sucedido. ¿Y los siervos entonces? Hay siervos de la gleba, que son los machos. Pero no son esclavos, son siervos de la gleba. Pero la gleba que es tierra siempre, siempre está en la base. Es decir, nunca el hombre es la base. Por eso, aunque se llama servus, no es un siervo o esclavo, sino el siervo de la gleba. O sea, sirve al señor a través de la gleba, como otros sirven al señor a través de caballos. O a través del servicio militar. El servicio militar en la Edad Media no existe, no hay soldados perennes. El servicio militar en toda la Edad Media, hasta el siglo XIV, se hace por contrato. Y si no es por contrato, se hace por levas. Los que han indicado levas, bueno, se dice levas todavía. Estas levas que hace el señor, claro, diré que el señor es, puede ser cualquier señor. Las levas se hacen por 40 días. Entonces los reyes, lo que no suele saberse a la Edad Media, estos 40 días era terrible, porque los reyes organizaban levas de 40 en 40 días. Una leva de 300 hombres para los próximos 40 días. Pero si tú veías que la campaña militar iba a durar más, ya tenías una segunda leva de tantos hombres para, cuando terminaran estos, venir aquellos, para encontrarte desatado. En la guerra con los albigenses, en 1213, el rey de Aragón, Pedro II el Católico, se había aliado con los albigenses de Francia, y tenía una gran batalla en Muray. Esta batalla estuvo a punto de ganarla Pedro II. ¿Y por qué estuvo a punto? Porque Simón de Montfort, esto suena seguramente, que gobernaba las tropas del Papa, mandó legado al Papa, rápidamente diciendo al Papa, La tercera leva de soldados termina la semana que viene, no hay cuarta leva. Si no mandáis soldados inmediatamente, el rey de Aragón gana la batalla. Total, por falta de soldados, porque en 40 días desaparecían todos los soldados. No ababan a ningún rey los soldados. Lo que era terrible, un rey podía estar a punto de ganar una batalla, y si caían las 24 horas de la leva, se iba todo el mundo. En cambio, durante la leva, nadie se iba, porque el soldado o súbdito, que falta al juramento de fidelidad, los soldados lo tienen por 40 días, al señor, esto se llama felon, felonía, existe la palabra, ¿eh? Felo en latín, o felonía. Y la felonía se castigaba siempre con el ahorcamiento, se ahorcaba al felonía. Es muy curioso, la Edad Media muy feudal, porque cuando el hombre, pongo homo, ¿no? Pongo aquí el hombre ante el rey. Bueno, pues este hombre tiene juramento de fidelidad a este señor, esto se llama homagio. Este es juramento de fidelidad por una tierra, por un momento, por unos caballos o por 40 días de guerra. Mientras dura el homagio, este es homo de este. Si falla, si este se retirara ante los 40 días, se llama felon, ha cometido el delito de felonía. Es pecado mortal, los juras no lo pueden absorber, fíjate, es una cosa militar, nada menos, como está junta la Edad Media, sino que está reservado al obispo. Los obispos eran terribles porque si eran amigos del rey, no absolvían eso. Es que es tremendo, la Edad Media es una sarta de cosas que si no te metes bien no la entiendes nunca. Entonces el cura no podía absorber. Pero es que además el rey o el señor que había sufrido la felonía del súbdito lo ahorcaba inmediatamente. Pero digo que es importante porque el súbdito ofrece fidelidad al señor y el señor ofrece protección, eso se llama tutela, protección al súbdito. Si el súbdito le falla al señor se llama felonía y se le ahorca. Y si el señor en un momento de peligro del súbdito no le ofrece la tutela, no pasa nada, ni tiene nombre siquiera. Es piramidal, la Edad Media, ni tiene nombre. ¿Cómo se llama el homo que rompe el homagium? Felonía y se le ahorca. ¿Cómo se reama el señor que no tutela a su homo? No se llama nada. No existe. Bueno, pero esto hace mil y pico de años. Ahora viene la explicación. Esto, todo esto que ya tenemos ahora en vocabulario de Ducranche, se entiende perfectamente si asistimos al origen. El origen parte porque siempre, a partir de esta base, esta pirámide no se sostiene sin esta base. O sea, la Edad Media es agrícola, como sabéis, es rústica. Antes era la Urps y ahora es el Rus. Se habían dispersado con la avenida de los Moros, ¿os acordáis? Todo el mundo se metió para adentro, las ciudades eran despobladas y el campo era la situación. Vamos a hacer una historia. La abreviaremos todo lo posible. Quedará muchas cosas pendientes, pero luego las podéis ir pensando. El rey, Carlos Magno. En la primavera siempre son las primaveras del 783, antes de ser emperador. Recluta, después diré cómo se reclutan, unos fieles, y dice vamos a la campaña de primavera. Y van a la campaña de primavera y conquistan, pues, parte de Frisonia, Holanda actual. Muy bien. Y como pasará, y toda la Edad Media, Jaime I cogió a unos catalanes y fueron a conquistar Mallorca. Pero antes de conquistar la Mallorca, estaba repartida, se conserva el libre del repartimiento de Mallorca. Se conserva. Ya está bien repartido. El rey dice, si vienes conmigo y me traes tú 300 soldados, te daré tal parte de Mallorca. Tú mirá el mapa y verás si te gusta. Tú vienes con 50 soldados de tal parte de Mallorca. Cuando la conquistemos, y los señoríos se conocen, es que perduran todavía. Bueno, pues, viene Carlos Magno, conquista una parte del norte de Europa, y como viene con 30 jefes, con sus tropas cada uno, dice, muy bien, hemos conquistado Frisia. Ya está, mira, esta es Frisia, tierra. Y entonces la Frisia queda repartida, digo, para darnos prisa podemos ser 40 marqueses. Bueno, un marqués. Bueno, pues al marqués Pepe le damos esta, esta es la tierra horizontal, por tanto, todo esto es del marqués Pepe. Pongo aquí Pepe. Abrevio mucho, no damos prisa. Al comes, al conde de tal, que debería ser, yo que sé, conde de Marsella, le damos esta parte de aquí. Esto es del, del conde Juan. Muy bien. Y ahora al varón. Lo hemos de hacer, no, el varón, el varón, tal, no me sale muy igual, no deberían ser iguales las parcelas, pero de su lado tampoco pasa la gran cosa. Alvarón, ¿cómo le llamaremos? Hay un nombre muy, muy medieval. Venga, Alfred. Alfred, Alfred, sí, señor. Alvarón, Alfred, este territorio, muy bien. Y ya se va. El rey se va para Francia, para terminar la campaña de primavera. Pero estos tres señores también tienen sus palacios en París o donde sean, aquí es grande. También se van. Y si hubo algún senio, también se fueron. Hombre, ¿y esta tierra conquistada qué? Es de estos, ves, estos son los propietarios de la tierra. Antes de irse con el rey otra vez a su tierra, cogen gente o del territorio o compañeros de batalla o súbditos que tenían y le dicen a cualquier señor o vasallo, tú quieres cultivarme esta tierra. Y el vasallo Pepe dice, sí, y se pone aquí, cultiva esta tierra. El, el conde Alfredo le dice al vasallo Juan, tú quieres, y Juan dice, sí. Entonces, estos pueden ser o nativos o venidos y que se quedan. Es lo mismo. Abreviamos. Y Pepe, pues, como también se va a París, bueno, algunos se pueden quedar. Algunos ven en el territorio bueno y se fabrican aquí su palacio ducal. Por el duque, no he puesto el duque, es otro caso, el duque. Entonces, se puede poner su palacio ducal y se queda aquí con su palacio, es igual. Pero transformar la tierra no la va a cultivar. Se la da a Juan otra vez. Muy bien. Y se van. Pero es que resulta que ahora aquí han nacido una relación de vasallaje, es decir, feudalismo. Pepe se ha puesto dos rodillas ante Juan, se ha hecho homo de Juan por esta tierra y le ha prometido fidelidad. Y Juan le ha dicho que cuando tenga problemas con su tierra, por ejemplo, que este Juan de aquí le invada sus territorios, o que los ganados de Juan vayan a pastar aquí, que le llame, y Juan el conde vendrá a defender su tierra cuando le llame el homo. Este es un vasallo, en general, que puede ser luego vasalino o macho. Este es un vasallo. Y ha hecho juramento de fidelidad, o sea, vasallaje, se llama vasallaje, en manos. Por lo tanto, se ha arrodillado ante Juan, le ha puesto las manos así, y Juan le ha hecho cultivador de esta tierra. Juan le protegerá. ¿Y este le será fiel en qué? Pues setenta fanegas de trigo al año, más quince caballos al año, más él, sus hijos y siervos, en edad de servicio, cuarenta días al año, para abreviar. Eso le tiene, tiene que dar un, se llama Pepe a Juan, que es su señor, el duque, por ejemplo. De todo esto, Juan ya ha calculado, el rey le dio esta tierra, pero como esto es todo, Juan, Alfredo y Pepe, son súbditos del rey, ya le han prestado fidelidad, y cuando el rey les dio la tierra en propiedad, estos son los propietarios, Pepe no, Pepe es el colono de la tierra. Cuando le han prestado fidelidad, Juan ha prestado fidelidad al rey, a su vez, por esta tierra. ¿Ven cómo la escala va subiendo ahora? Desde aquí, o al revés, empezó el rey. Otro por aquí, bien. Pero ahora viene el tema, el tema de las interferencias terribles. Es que Juan a la vez, la primavera que viene, conquistará unas tierras con el rey, conquistarán Hungría, y Juan será señor de aquí, y pondrá un húngaro Pepe aquí, y Alfredo será señor de aquí, y pondrá un húngaro Juan aquí, un húngaro o un francés, es igual, y tal. Y esto sucede cada primavera, por tanto, cada señor de estos, cada vez está más lejos de su tierra, y cada vez posee más tierra. Pero también cada vez posee más súbditos que le han jurado fidelidad. Con lo cual, él ya ha calculado que él, de estos 70 fanegas de trigo, da 30 al rey, que es el jefe, sin tocar tierra, vivirá. De estos 15 caballos, él ya ha jurado que le dará 7 al rey, y de los 40 días de servicio, él, con todos estos, irán con sus caballos a prestar servicio al rey. Con lo cual, de lo que queda, él vivirá. Pero puede suceder que, ahora viene, va creciendo, que el Pepe de aquí, el súbdito, el que es manso ahora, tenga tierra de aquí, pero ha sucedido que aquí ha fallado este, y Alfredo, como sabe que es el buen cultivador, le ha dicho, ¿Quieres cultivar mis tierras? Y usted ha dicho, sí. Y entonces Juan se hace colono de dos señores, le jura fidelidad a éste, y también le promete, a lo mejor, lo mismo o diferente, 70 y 15 y los 40 días. Pero Pepe rápidamente descubre que si esto se cultiva bien, a él le quedan, dando 70 al señor, que dará 30 al rey, a él le quedan, pues de estos 70, le quedan 40, lo que come y tal, le quedan 25 para negociar, es decir, para cambiar y permutar. De los 15 caballos, como tiene, sabe cuidar los caballos, de los 15 que da, él, bueno, los 15 son los que da, pero de los caballos que produce, a lo mejor le quedan 25 para él. Con lo cual, al cabo de pocos años, este señor de aquí, dice, y para este Pepe, ¿para qué voy a cultivar yo la tierra? Y llama a Juan el Tonto, le dice, ¿me quieres cultivar las tierras? Y me das 75 fanegas de trigo, 20 caballos anuales, más el suí, suí, porque todo es, con lo cual este pasa a ser pasalino, ya, ha subido un grado. Y así lo digo, y si este logra que el rey no le coma las 70, sino que a él le queden de estas 70, 40, que le sobren, este, este mismo, comprará luego reinos por aquí, o territorios por aquí, y se hará vasallo, y llegará a ser señor. Y estos, que han empezado por la tierra, van subiendo de grado. Es decir, que desde la tierra para arriba se sube siempre. A menos que seas un idiota y te ahorquen, o te hacen una felonía, o te maten en una batalla, que es muy posible. Pero nunca ha pasado ese nombre. Sí, sí, puede pasar. Porque el rey luego da títulos. Si tú te luces en una batalla, o eres muy rico, y el rey, que a veces va estrecho, te pide algo, como hacían con los templarios, por ejemplo. Y tú se lo das, y lo das oportunamente, y el rey te lo tiene que devolver. Y se lo regalas, el rey te dará un título, y te hará noble. Pero no te tienes muchas tierras para hacerlo. No te va a ser noble un patán, no lo haces. Habéis visto la complicación, pero como se ve en el devenir, se entiende todo. Y está claro que luego hay unos conflictos, porque... El señor de aquí, señor de aquí, con sus súbditos por aquí abajo, y el señor de aquí, y el señor de aquí, van siendo poderosos, los súbditos cumplen, y les dan mucho. Y un día, estos tres, se ponen de acuerdo, y dicen, oye, y si dejamos de dar los 70, las 70 fanegas cada uno, a nuestro rey, ¿qué pasa? Que es rey muerto. Cada uno de nos vale tanto como vos, y juntos más que vos. Le dedicaron los castellanos a Fernando el Católico. Con lo cual sucedía que el rey se hundía fácilmente. O le dejaban solo en una batalla, en la estacada, por ejemplo. Sin soldados. O se juntaban y dejaban de pagar. Con lo cual eran felones, evidentemente que eran felones. Pero es que el rey ya se había muerto de hambre, o ellos mismos lo habían asesinado, o hecho asesinar. Con lo cual, estos suben para arriba. Ahora vendrá el problema de quién de los tres es el rey. Está claro que se matarán. Para ser rey de los tres. O fundarán un reino nuevo, pues eso suele hacerse por herencia o por conquista. Bueno, así se ve más o menos el funcionar de la Edad Mierda. Esto es el mundo feudal. ¿El tapón lo habéis quedado vosotros? Es que se lo ha saltado. No había una estructura. Se lo ha saltado. Había, no se ha hecho una contación sobre la parte de la pirámide feudal, y se ha saltado fácil. No, sí, está bien, está bien. Se lo he dicho para que lo entiendan. Lo has pintado, se entiende mejor que he leído. Sí. Pero está bien, está bien hecho. Yo espero que lo hayan leído. Sí, 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 sí. Bueno, hay algo más que queráis. Yo querría decir antes, si queréis, a fin de que no se nos agote el tiempo. A mí me gusta que sí se veía una referencia a la de tú. No, tú más, un momento. Por eso quería decir algo más. Ya había visto. En un momento dado decís que los monjes en los de escritoria a veces tenían poco cuidado de la literatura pagana. No sé dónde lo habréis cogido, pero hay que tener mucho cuidado. Salvaron la literatura pagana los monjes. No lo hemos reflejado bien. Entonces yo, es que voy a ver si lo encuentro. Era eso, que no solamente se dedicaba a mi tela de la literatura. A ver si lo encuentro, que tengo yo la nota. La iglesia, si no para el mar. Como menos. Tal vez, a lo mejor esto es lo que lo llamara. Es que me llamo la gente. No, yo tome nota. Lo voy a encontrar porque lo subrayé. Lo subrayé. Precisamente lo que decimos, que no solamente... Bueno, aquí en la página 9 tenéis el caso de las reglas de San Benito. San Benito se retiró después y tal a las órdenes de un monje romén. Lo habréis leído en algún libro francés porque es San Romano. Romano, Romano. Pero Romano en castigano. San Romano. Era un hombre horrible, San Romano. Es un santo. Pero es el que hizo hombre a San, al fondo de la camáldula. San... ¿Quién es el fondo de la camáldula? Ahora no está allá. Hombre, pero se huye. Los camáldulenses. El siglo X. Ya me vendrá. En la página 9, a mitad de... Un poquito más arriba de la mitad de la página. El tercer párrafo que empieza... Conocemos la vida de San Benito. La tercera línea de abajo de este párrafo dice... Llevo una vida hermítica en una gruta durante tres años. Iba vestido con la piel de cabra y solo recibía ayuda del monje romén. De San Romano. Bueno, pues... Mira, no venís... Bueno, pues ya me vendrá. El fundador de Bacamáldula estuvo a las órdenes de San Romano. Y San Romano le enseñaba latín. Están muy, muy, muy... Rusticanos esta gente. Le enseñaba latín durante años caminando. Y cada vez que... San Pedro Damiano... San Pedro Damiano... Cometía un error en latín. San Romano le atizaba con el bastón en una oreja. Pero con bastón... ¿Siempre la misma? ¿Él tiene la... Nada más que tiene... Llega adelante. Y como era duro, San Pedro... Fue su cardenal, de mucha categoría, San Pedro. Entonces, un buen día, San Pedro le dijo... Padre, a partir de hoy, pegadme en la izquierda, porque de la derecha estoy completamente sordo. Lo había dejado sordo de agarrotar. Bueno, era muy bárbaro. Era para domar a la gente... Antonio, en la página 10, está... Lo que tú estabas mandando, pues yo creo que está claro. Es en el primero, segundo, tercero, cuarto... En el quinto, párrafo, antes de que sea la rayita, etcétera, al lado de obras religiosas. Ahí está, eso es. Pero sí, está muy a menudo. No se descuidaron las obras profanas de la Antigüedad, a pesar de la desconfianza... Eso, eso, a pesar de la desconfianza que... Pero no se descuidaron. Pero no esperaba, no inspiraba desconfianza. No, no. Y si tú ves, aquí, es que luego vosotros lo corregís, porque en el párrafo siguiente, abajo, en Italia, Casiodoro había abandonado la vida hermítica, se refugió en su vida de Calabria, en Vivarium, con una riquísima biblioteca, con obras griegas y latinas. Pues no había desconfianza. Si tenían el libro latino en tus manos... Ya, pero es que lo hemos resumido en lo que nos estábamos refiriendo. Sí, claro, al ser monjes católicos o cristianos, lógicamente, pues, podían tener una cierta desconfianza hacia las obras profanas, pero, sin embargo, a pesar de eso... Bien, pero es que no es, que no tenían desconfianza. Las copiaban y las transmitían. Sí, pero, eso sí. No, es que no tenían desconfianza y las hubiesen cerrado. Eran manuscritos, porque no hay ninguna imprenta. Pero ellos se dejaban manuscritos para que se copiaran, y así nos han llegado las obras de Virgilio, por ejemplo. Sabemos dónde fueron copiadas. Un poco más abajo, las de la cultura antigua, y abajo del todo, en la última línea, estudió a los poetas clásicos, esto es de Van Mesbury, los poetas clásicos, o sea que... Y después arriba, en la página 11, en la segunda línea, enseñó la métrica y la gramática, que son latinas. Y en el párrafo siguiente, sus obras gramaticales científicas e históricas, son también de los griegos y de los latinos, etcétera, etcétera, es... ¿Todo es Antonio a quien llegaba directamente? O sea, a los monasterios. Pero solo dentro de los monasterios. El pueblo es analfabeto, y desde el rey para abajo también, y a veces desde el rey para arriba. Carlos Magno no llegó nunca a leer. ¿Y esto que se refleja en la película El nombre de la rosa? ¿Es ciencia existencial? Bueno, hay muchas cosas verdaderas, sí. Pero ya estamos en el siglo XIII, es el nominalismo, sí. Las luchas... Yo por ahí... 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 Bueno, hay una corriente... Ya una vez que han corrido por toda Europa, hay monjes que se oponen a una invasión de paganismo en el siglo XII. San Bernardo, uno de ellos. No nos referíamos, o sea... Ah, bueno, pero aquí habláis del principio de la era media. Bueno, ya, ya. Los primeros copistas medievales, todo lo que encontraban, lo copiaban como locos. Y se le daban... Y no es la idea general de todos esos siglos. No, si yo no... Hombre, me gusta que sea precisa la cosa y nada más. Bueno, ahora me ha parecido lo más importante. Bueno, el señor de la parroquia, de lo que habláis en la página 14, es el Just Patronatus. Lo decís aquí, pero las parroquias funcionaban como las tierras. O sea, un señor edificaba en su territorio una iglesia y tenía Just Patronatus, Derecho de Patronatus. Es decir, él escogía al cura para que lo administra. Y el cura se hacía con la parroquia, juraba fidelidad al patrón, ¿ves? Un cura jurando fidelidad al seglar de la parroquia. Y la juraba fidelidad por la parroquia, a cambio de dar al patrón cada año, pues 50% de los beneficios, etcétera, etcétera. Y por esto la gente se mataba por ir a una parroquia. Y había gente que por tener una parroquia, pues iba al seminario sin vocación. El seminario no había, al obispo que le enseñara sin vocación. Y para asegurarse parroquias, los que tenían Just Patronatus, normalmente cogían al hijo tonto de la familia, por eso se llama el secundón, no es siempre el segundo, el tonto, el de segunda mano. Y lo hacían ordenar por el obispo y le daban la parroquia, que era de su padre. Y así tenían seguridad de que la fidelidad no se rompiera. Y por eso los curas medievales no solían tener ninguna clase de vocación. De hecho, el derecho feudal dice que el sacerdote lo hace aut propia decisio, aut voluntas patris. Y para hacer un cura, se hace o porque lo decida o porque lo decida la voluntad de su padre. La impresión no me tiene. Si el padre voy a volver a este, te gusta o no, te haces cura. Y tendrás esta parroquia que es mía y me pagas tanto. Entonces los Just Patronatus te ayudaron casi mil años. No, mil años no, pero seiscientos o setecientos sí. Bueno, y ahora querías que hablas de unas palabras sobre Cluny. Sí, y sabéis que lo de Cluny a mí me ha interesado muchísimo toda la parte de Monacal y realmente lo de Cluny me llevó mucha atención cuando tú hablaste de esa parte de la suprana en la que lo habíamos leído, pero me importa mucho más sobre la parte del monasterio. Entonces, como dijiste, es la única importancia que tuvo Cluny hasta el punto, no solamente como monasterio, sino como jerarquía, jerarquía cristiana, como poder. Era el único foco de luz y de piedad que existía a partir del siglo X ya de los grandes abades. Cuando, justamente, recordar que en el siglo X es cuando están los teofilactos en Roma. Y los crecencios, los frangipanis, se pegan bofetadas y el señorío de la ciudad oscila entre una familia y otra. Los teofilactos logran que su familia sea dueña y que los papas sean de su familia, ¿os acordáis? Con lo cual no hay ninguna formación religiosa ni eclesiástica, una visión política territorial del mundo. Entonces, el único foco que hay en toda Europa de una piedad sincera y un cristianismo auténtico es Cluny. O sea, que el cristianismo durante dos siglos fue monástico. Y la gente, la que tenía un poco de sentido común, se arremolinaba alrededor de los grandes monasterios y fundaban su pueblo o ciudad. Normalmente, eran colonos del monasterio. Los monasterios, como los monjes acudían a las guerras con los reyes, los monasterios son grandes territorios como condados, se fundan y el abad suele ser un conde muchas veces o un obispo y entonces llaman a los colonos que cuidan su tierra. Todavía hay muchos colonos en monasterios. Cuidan la tierra y alimentan el monasterio. Bueno, entonces estos sí tenían acceso al monasterio que se dedicaba a trabajar por una parte o dirigir trabajos, a copiar manuscritos y a la lode del Señor, las alabanzas del Señor que era el coro. Y esto le gustaba mucho a la gente, escuchar cantar el gremoriano. Entonces, esto es lo que difundía la tierra. Y cuando en Roma las cosas se hundieron tanto, entonces la salvación, es decir, la luz cristiana, se vio claro que estaba en Cluny y en los infinitos monasterios que dependían de ellos. Y por esto los papas pidieron ayuda. El primer papa reformador es Gregorio VII en 1075. Entonces, este papa, cuando se propone reformar, reformar es que los clérigos sepan leer por lo menos algo, fíjate cómo estaba el clero, y segundo, que tengan castidad, ya esto ya lo dijo, que antes se casaban o no se casaban igual, pero procreaban para tener sucesor en la sede, que es lo que no querían los nobles justamente. Y entonces impuso el tema de la castidad y el tema de la cultura, por decirlo, así que supieran leer, y para eso se valió de monjes de Cluny. Entonces, obligó a los sacerdotes de cerca que se acercaran a Cluny o trajo cluniacenses a Roma y la grande sabadía se hicieron foco de irradiación de cristianismo. Los misales se copiaban también en Cluny, etc. Y corrió tanto la reforma que después del Papa Gregorio VII el siguiente es Urbano II, que era el superior, el último superior de Cluny, que es el que proclamó la primera cruzada. ¿Se acuerdan que en 1099 cae en Jerusalén el mal cruzado y era Urbano II que predicó la cruzada en Clermont-Ferran. Y este era el abad de Cluny. Y a partir de entonces Calixto II es Cluniacense, digan Pascual II también, casi todos los segundos también es importante. A partir de Urbano II casi todos los papas se llaman segundos. ¿Sabéis por qué? Porque los papas medievales se llaman normalmente por su nombre. Y a partir de ahora la reforma es de tal categoría que los papas se llaman como el primero de su nombre, que son todos de la iglesia de las catacumbas. Calixto II, Calixto I es un mártir. Pascual II, Pascual I es un mártir. Urbano II, Urbano I está enterado en la cripta papá. Que rendían mucho homenaje también a los mártires. Claro, claro, después vendrán las reliquias. Desde Jerusalén conquistada viene una invasión de reliquias. Por esto, los papas reformadores son todos segundos porque es la primera vez que se llaman con nombres de papas de catacumbas. Hemos leído bastante sobre ese tema de las reliquias. No nos hemos podido extender. Es más, pensamos que el año que viene nos gustaría continuar este trabajo porque tiene una derivación bastante buena en metiéndose en las cruzadas y todo esto. Interesante. Y una piedad de la devoción a Cristo como hombre porque hasta San Bernardo Cristo es Dios para todos los medievales. Lo humano lo tienen muy olvidado. Y a partir de que llegaron cruzados y dijeron es que hemos visto la casa de Nazaret hemos visto la tumbación entonces entra una forma de ver a Cristo como hombre. San Bernardo es el primero San Bernardo ya es de las cruzadas predicó la segunda cruzada ya empieza a entrar la devoción de Cristo y a partir de este momento se humaniza de tal manera Cristo que enseguida aparecerá la Navidad Cristo hombre la cuna San Francisco en el siglo siguiente y aparecerá la predicación de lo que llaman la humanitas Christi los predicadores hablan de Cristo como hombre que sufre que padece cambio la edad media conoce a Cristo muerto pero todo lo demás es como Dios Cristo lo sabía todo organizaba todos los milagros era poder de Dios y a las medievales empiezan la versión nuestra que es no, no, si Cristo era un hombre y sufría como hombre y dormía como hombre esto viene por las cruzadas es muy interesante si, nos ha gustado mucho la verdad nos gustaría terminarlo no sé la edad media es nuestra madre la edad media no es ni moderno siquiera los pies lo último en el pequeño resumen nos vemos muy de pasada es un poco todo lo que dijo de la edad media se refiere antes se ha dicho tú algo que me ha sonado te he dicho algo de igualdad me ha conocido en este momento de la palabra del dicho francés de galité etcétera etcétera entonces el favor de alguien no existe ciertamente y en la iglesia perdona piensa que cuando el obispo ordena a un sacerdote le obliga a un homagio se arrodilla al sacerdote nuevo le pone las manos entre las piedras y el obispo dice promitis mi obediencia me reverencia es un homagio es un homenaje de homo de un súbdito a un señor imponer las manos también y lo que dijo de tomar posesión de la parroquia del obispo se hace también el sistema medieval y hasta que no tomas posesión no eres amor de Alfredo la iglesia perdura todavía bueno ya se acaba a mí me llama mucho la atención lo del Tor por esta cosa y la filanía quiere decir que este Pepe de ahí que tiene esta tierra de Juan y aquella otra de Alfredo puede en un momento determinado ir en contra de Juan por aquello de Alfredo evidentemente y encima está haciendo la creencia y el varón tal y el varón cual también puede cada uno debe a su rey una fidelidad y entonces resulta que bueno el rey es único pero por ejemplo tú tienes dos varones encima de ti y entonces si los dos se hacen la guerra tú que estás en el suelo decides a quien mandas dos caballos y a quien no porque yo debo quince caballos a este y quince a este porque soy súbdito de dos Alfredo y Juan pero ahora resultaría estos dos se ponen en guerra y cada uno me piden los caballos que les debo y yo como ya estoy decidido por este o por este le mando todos los caballos a este a este ninguno ya he matado porque uno es súbdito por y se termina está claro que si luego yo me he tirado hacia este por los caballos y este gana la guerra por favor me matará por favor me matará y lo mismo pasa con el rey o con los que sea pues dos varones que resulta que son súbditos de dos reyes como pasaba mil veces el rey de Francia y el rey de Inglaterra las guerras de Juan sin tierra por ejemplo entonces tenía pues cada uno tenía veinte varones que eran por una parte súbditos del rey de Inglaterra por tierras inglesas y súbditos del rey de Francia por tierras francesas hacia quien se le canta esto decide una batalla a cara o cruz bueno entonces os llamo